No se ha perdido todo, algo queda, algo queda, lo más importante quizás, el cielo, el hombre y la tierra. No se ha perdido todo, si así fuera, si así fuera, no habría por qué pronunciar, viciar, ni hombre, ni tierra. Todo ha podido cambiar, de color y de manera, quizás, quizás, el cielo sea más gris, quizás, el hombre sea más duro, quizás, la tierra sea más vieja, pero... No, no se ha perdido todo, son palabras, frases hechas, podemos de nuevo empezar, el cielo, el hombre y la tierra.